La muerte La muerte con su implacable función de artesana del sol que hace héroes, que hace historias y no se dé un lugar para morir en esta tierra por el futuro ¡Qué ejemplo! Se ha convertido en puñal se ha convertido en fusil se ha convertido en la trinchera de la voluntad de la palabra amar de la conciencia y de la muerte No hay nombre de los que caen en las costas de los que caen en los montes del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombre a los héroes se les recuerda sin llanto se les recuerda en los brazos se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre no hay nombre de los que caen en los montes es el que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombre a los héroes se les recuerda sin llanto se les recuerda en los brazos se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar a continuar patria o muerte venceremos por lo tanto y por lo tanto que no hay intermercated de la tierra que no hay en la tierra le p Perdona se les recuerda que no hay en la tierra la tierra se les recuerda a lo mismo con la tierra